FACTORES DE PODER Si tienes una empresa o un emprendimiento aquí en Estados Unidos y no consigues personal calificado, yo te recomiendo que consultes con la oficina de Raúl Sebasco. Ahí tienes en pantalla el número telefónico para que escribas por WhatsApp a la oficina de Raúl Sebasco. Le ha ayudado a miles de empleadores durante más de 25 años a conseguir afuera de Estados Unidos el personal que por alguna razón no se consigue aquí en el mercado local. Tu empresa o tu emprendimiento, además de tener el personal específico que necesitas, va a tener un trabajador muy contento y que puede acceder a una residencia permanente muy rápido. Y esta residencia permanente no solamente va a beneficiar al trabajador, sino a todo su grupo familiar. Consulta con Raúl Sebasco. Bueno, en nuestro segmento acostumbrado de todos los viernes sobre gerencia para todos, nuestro compañero Rafael Nieves Leáñez va a entrevistar a Andrés Agostini, que es ingeniero mecánico y especialista en inteligencia artificial, quien habló de las implicaciones sociales de este tipo de tecnología. Y también entrevista a Rolando Ortega, abogado internacional, quien se refirió al marco jurídico de estas tendencias tecnológicas. Vamos a escucharlo. ROLANDO ORTEGA Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos también en Patreon, donde hay diversos planes para que puedan disfrutar y compartir información financiera y gerencial para construir tu propia máquina financiera. Hoy vamos a conversar temas muy interesantes de tecnología, pero también queremos agradecer a las personas que ven este programa y queremos reportar esta sintonía en las siguientes láminas. Fíjense, las áreas geográficas de mayor alcance del canal Factores de Poder están localizadas en América, principalmente en Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Panamá, México y los Estados Unidos y Canadá. De modo que los anunciantes también tienen una plataforma para hacer llegar de una manera más eficaz sus mensajes comerciales. En nuestra audiencia a esta fecha tenemos 4.2 millones dentro de los Estados Unidos, personas que sintonizan este canal y 210 millones de visualizaciones en YouTube, 15 millones de visualizaciones mensuales en todo el mundo. Por eso queremos agradecer desde Factores de Poder, desde aquí de Gerencia para Todos, la sintonía. Miren, hoy vamos a hacer una conexión remota con el doctor Andrés Eloy Agostini. Él se encuentra en Washington, D.C. y vamos a hablar acerca de inteligencia artificial. Bienvenido, doctor Agostini, a Gerencia para Todos. Mucho gusto, Rafael. Es un placer saludarle. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchísimas gracias. Andrés Eloy Agostini tiene 35 años de experiencia profesional con estudios internacionales en Canadá, en los Estados Unidos, entre otras universidades, en el St. Lawrence College y en el Queen's University. Y tiene especializaciones de diversos órdenes, sobre todo en ingeniería mecánica y electrónica. Y, por supuesto, una experiencia muy interesante en materia de inteligencia artificial, que es el tema que vamos a conversar hoy. Con relaciones también con el MIT y la Universidad de Stanford, y también con la Organización Mundial del Futuro, que constituye el proyecto del milenio, y con la Singularity University. También, el doctor Agostini escribió el libro The White Swan, el Cisne Blanco. Vamos a conversar entonces hoy con el doctor Agostini acerca de estos temas de inteligencia artificial. La primera pregunta, ¿qué es la inteligencia artificial y cómo viene evolucionando en este momento? ¿Cuál es el estado del arte de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias computacionales. Y, básicamente, de lo que se trata es hacer que el equipo o el hardware, con los programas o el software, simulen el pensamiento humano. La única pequeña diferencia es que la magnitud de los equipos, el alcance, digamos, por población, es infinitamente grande. Y, básicamente, redefine lo que conocemos como crecimiento exponencial, a crecimientos más exponenciales y geométricos, en donde, por ejemplo, a través de las tecnologías digitales que están subyacentemente servidas por la inteligencia artificial, crecen en órdenes geométricos de ritmos explosivos, no lineales, en donde se ve en gráfica crecimientos en forma de heces o curvas de formas de heces explosivas. Hay algo que quisiera destacar, doctor Agostini, y es lo referido a cómo puede esto aplicarse en la vida cotidiana de cualquier persona. Entiendo que ha habido casos, inclusive, en el mundo político, de la aplicación de inteligencia artificial para determinar comportamientos de la población, de votantes, etcétera, etcétera, de también adelantar los procesos de decisión de las personas en su vida cotidiana, que tiene que ver también con reconocimiento de rostros, entre otros aspectos, ¿no?, que han tocado la vida cotidiana de las personas, sobre todo en el primer mundo, y que ocasionan también muchísimo temor. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, por una parte, tiene toda la razón, estamos usándolo mucho más de lo que nos damos cuenta, desde la llegada del primer sistema comercial de teléfono celular, y también desde las primeras computadoras. Pero ahora estamos usando 4G, 5G, y no nos estamos dando cuenta de que el impacto es verdaderamente importante. Encontramos que buscamos algo en el buscador de, en el motor de búsqueda del Internet, y nos parece que todo es más fácil, más económico, pero no estamos viendo las implicaciones subyacentes. Sí es más fácil para, por ejemplo, instituciones como la Agencia del Censo Federal de los Estados Unidos, hagan mediciones de comportamiento poblacional, también para hacer encuestas. Y una de las áreas que más se va a ver beneficiada es el área médica, porque se facilita mucho la colaboración y la cooperación entre los diferentes investigadores médicos. He visto casos también, disculpe, doctor Agostini, he visto casos también donde el tema del diagnóstico médico ha tenido un crecimiento increíble gracias a la inteligencia artificial, porque concentra precisamente toda la experiencia de muchísimos médicos y los diagnósticos pueden ser más precisos. Eso es correcto. En el caso de Waxon, de IBM, puede tomar en cuenta cantidad de diagnósticos ilimitados, que muy difícilmente una junta médica por sí sola podría tomar en cuenta en tiempo real y podría llegar a conclusiones operatorias o de tratamientos médicos clínicos, que muy difícilmente en el rango humano se podría lograr, porque la inteligencia artificial hace eso, pues que los equipos, que son el hardware y los software, que son las programaciones, incluidos los algoritmos, actúen masivamente como forma humana, pero también lo sobrepasen. Y llegando a un punto que se llama, que hay algunos autores que ya lo dicen, que estamos en el punto de la singularidad tecnológica. ¿Qué significa esto, doctor Agotilde? Que en algunas áreas ya esta tecnología, la inteligencia artificial, está superando la inteligencia humana, en algunas áreas, no en todas. Y esto significa que se crearán nuevos empleos que están por definirse, como se llamarán, pero que habrá mucho desempleo, sobre todo en las disciplinas donde la mecánica de la ocupación sea muy rutinaria, incluyendo, por ejemplo, la radiología o la contabilidad. También he visto el caso sobre el tema jurídico, el tema de los abogados, también comienzan a desarrollarse software de inteligencia artificial relativos a este tema. Entonces, por eso también existe muchísimo temor en cuanto a la sustitución, que puede ir ad infinitum en el caso de la inteligencia artificial, afectando socialmente a buena parte del mundo. Entonces, quisiéramos también, para finalizar esta primera entrevista, ¿cuáles pueden ser los aspectos sociales que esto implica? Los aspectos sociales que esto implica, dado el poderío de tener la inteligencia artificial y de nosotros dar nuestros datos de mercadeo y de una cantidad geográfico y de preferencia de uso adicionalmente, estamos dándole poder a un sistema que, bueno, dará mucho empleo a muy, muy pocas manos calificadas y creará con el tiempo, lamentablemente, mucho desempleo en las carreras actualmente, en las carreras manuales, en las que la mecánica de la ocupación o de la profesión es rutinaria. Todo será sustituido porque la avalancha de la inteligencia artificial es imparable y la gente ha visto los aspectos positivos en alguna medida, como en el área médica, por ejemplo, y en el de otras investigaciones, como la biotecnología o la genómica, pero no ha visto lo que se llaman los riesgos que podrían ser hasta existenciales, si no se tome en cuenta y siempre va a ir más rápido la tecnología que la respuesta de los gobernantes o de los legisladores o los reguladores, siempre, a menos de que se tome en cuenta un paso unificado muy grande, digamos, entre la Unión Europea y el hemisferio occidental de América. Bueno, excelente. Queremos agradecer al doctor Andrés Eloy Agostini por darnos estos interesantes datos. También vamos a continuar este tema en sus implicaciones legales con el doctor Rolando Ortega. Vamos a continuar esta conversación. Muchísimas gracias al doctor Andrés Eloy Agostini. Sigan con nosotros. Aquí en Gerencia para Todos vamos a conversar este tema en la inteligencia artificial y sus implicaciones legales con Rolando Ortega. Sigan con nosotros. Continuando este tema de inteligencia artificial que nos han pedido, muchísimas gracias a las personas que nos escriben a Gerencia para Todos en Twitter e Instagram pidiéndonos temas y este es uno de los temas que nos han pedido con más insistencia. Por eso vamos a continuar esta conversación de hoy sobre inteligencia artificial con el doctor Rolando Joaquín Ortega. Él es venezolano, él se encuentra en España, él es profesor del Máster de Derecho de Comercio Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja y muy interesante porque el doctor Ortega es abogado en Venezuela, abogado en España y abogado en Argentina. Está colegiado en esos tres países y tiene una experiencia muy interesante como consultor de protección de datos y ley de servicios de la sociedad de la información. Y en cuanto a la inteligencia artificial hay muchísimas implicaciones en el ámbito social, económico y jurídico y queremos que nos pueda dar, doctor Ortega, un panorama acerca de estos temas. Sí, buenas tardes Rafael. Bueno, en realidad el derecho y la ética como normas sociales ampliamente conectadas y la robótica tienen amplia implicación en el flujo de la información y los datos personales, además del impacto social que puede conllevar la irrupción de nuevas profesiones y nuevos oficios. Nuevas profesiones y nuevos oficios y quizás la desaparición de otros oficios. Esto a nivel general. A nivel de regulación, en realidad no existe como tal una regulación, pero existen iniciativas para legislar en cuanto a ello en la Unión Europea. Sin embargo, no existen documentos vinculantes que refieran a la utilización de la robótica y esto por los amplios desafíos que la Comisión Europea ha detectado que puede influir en la sociedad mundial en su conjunto y bueno, obviamente en el seno de la Unión Europea. Dice, por ejemplo, doctor Ortega, la protección del trabajo para los seres humanos. Usted mencionó el hecho de que puede haber desplazamiento o que puede haber sustitución o que puede haber alto nivel de desempleo sobre algunos tipos de profesión. Entonces, ¿cómo puede el derecho proteger a estos trabajadores? O ¿cómo, por ejemplo, el derecho puede proteger la identidad o los mecanismos, como pueden ser las profesiones, que están reguladas y que, por ejemplo, en el caso de un abogado, como es usted, requiere una colegiación, etcétera? Si mecanismos como la inteligencia artificial intervienen con cada vez más frecuencia en el ejercicio de cualquier profesión, ¿cómo estas personas pueden ser afectadas y cómo el derecho puede protegerlas? Paradójicamente, Richard Soskin, en su libro The End of Lawyers, ha vaticinado que la profesión del abogado, si bien no va a cambiar, sí que va a mutar a cuestiones más críticas. Porque, por ejemplo, ya en España, mismamente en mi propia actividad profesional, yo accedo a las notificaciones de los juzgados a través de una identidad electrónica. Y, por ejemplo, utilizo las bases de datos de jurisprudencia para, de alguna forma, acotar el rango de la búsqueda que yo utilizo en mi actividad profesional, tanto académica como de litigio. Por tanto, esto quizás en sistemas más primarios, pero ya en el libro de Andrés Oppenheimer establece que un despacho de Estados Unidos ha contratado a un robot virtual llamado Ross. Y la cuestión está en que, dependiendo de la autonomía que puedan ejercer estos algoritmos, quizás hay labores, quizás más de análisis de datos, o mucho menos analíticas, que los abogados se servirán de la inteligencia artificial y contratarían menos gente en los despachos. Claro, sería una cuestión instrumental, pero el profesional estaría ahí siempre. Eso se puede aplicar a otras profesiones. También nos llegan preguntas a través de ArrobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram relativas al tema de los automóviles, por ejemplo. Los automóviles que ya comenzamos a ver en algunas calles del primer mundo, que son automóviles autónomos, que utilizan inteligencia artificial. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿de quién será la responsabilidad si un automóvil que está guiado, controlado por inteligencia artificial, una persona adquiere un automóvil de esto y tiene responsabilidad sobre los daños que ese automóvil puede ocasionar a un tercero, por ejemplo, o será responsabilidad de la firma que desarrolló el software, o será responsabilidad, vamos a decirlo así, comunitaria, social, de aquellos países que adquieran esa tecnología para que las personas circulen con automóviles por las calles? ¿Cuál es la visión que el derecho tiene de ello? Gran pregunta. Y la visión que el derecho tiene, por lo menos en Europa, la verdad es que no es unívoca, no tiene una sola respuesta. Sí que es verdad que tal cual está hoy en día regulado, el robot no tiene ninguna responsabilidad, el humano tiene responsabilidad. Por lo tanto, la responsabilidad del juez, el seguro, tendría que ponderar entre la responsabilidad del conductor, del dueño del vehículo de inteligencia artificial o el fabricante. En tal sentido, resulta paradójico que incluso ahora en el seno de la Unión Europea se está discutiendo el hecho de otorgar algún tipo de personalidad jurídica a la inteligencia artificial, porque dependiendo del grado de autonomía que tenga este dispositivo o robot, la culpa no se puede trasladar a uno u otro, porque la autonomía de esta inteligencia artificial va a depender de la capacidad de decisiones que estos dispositivos tengan a la hora de actuar, incluso aprender de sus propios errores y sobreescribir su algoritmo. Interesante, doctor, porque entonces los abogados sí tendrán trabajo, paradójicamente también, porque van a tener que interpretar todo esto. Es bien interesante, ¿no? Porque también está el tema ligado al tema del uso de la data, el tema de la identidad y el tema de la big data. ¿Qué puede decirnos al respecto, por favor? Bueno, esto yo creo que es de vital importancia, porque el flujo de la información hoy en día, no sé si el señor Andrés Agostini les habló sobre el knowledge doubling o la duplicación del conocimiento. Bueno, esta duplicación del conocimiento es el caldo de cultivo, o no el caldo de cultivo, el material de trabajo de la inteligencia artificial. Es por esto que las legislaciones sobre protección de datos personales deben ser, no solo legislar, sino actuar en base a esta legislación. En Europa existe el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, pero se está discutiendo un reglamento de protección de datos no personales. Ahora bien, entiendo yo que incluso con las redes sociales ya los datos personales que las propias personas ceden van a ser parte de la información que esta inteligencia artificial utilizaría para desarrollar sus propios conocimientos. Bueno, es paradójico que hace 20 años que yo me gradué de derecho, estemos discutiendo o ahora estemos discutiendo en otorgar esta personalidad jurídica a los robots, a la inteligencia artificial capaces de crear incluso pensamientos y acciones muy similares a los humanos. Bueno, muchísimas gracias por estos conceptos que nos ayudan a ilustrarnos y quizás también a prever lo que pueden ser las consecuencias de la aplicación de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias al doctor Rolando Ortega por compartir con nosotros esta experiencia y bueno, lo felicitamos también por las actividades que realiza en Europa como venezolano. Muchísimas gracias por participar. Gracias a usted por la invitación. Gracias, Rafael. Buenas tardes. Buenas tardes. Esto es Gerencia para Todos. Sigan con nosotros. Vamos a continuar conversando sobre tecnología y liderazgo. Sigan con nosotros. Bueno, seguimos en Gerencia para Todos. Mire, hoy estamos tocando muchísimos temas tecnológicos y este tema lo tocamos mucho en los cursos que dictamos en Gerencia para Todos referidos a la tecnología y liderazgo. Mire, aquí pueden ver cómo en el caso del aterrizaje, el primer aterrizaje lunar realizado por Neil Armstrong, podemos ver lo que pasó, la secuencia de hechos que ocurrieron que tienen que ver con la tecnología, precisamente el tema de hoy, el uso de las computadoras, los radares y específicamente cómo Neil Armstrong en esta secuencia pueden ver el alunizaje y cómo estaba programada la computadora para conjuntamente con el radar medir la distancia, la velocidad del vehículo lunar y aproximarse a la superficie, de modo que pudieran hacer un aterrizaje controlado. Sin embargo, esto no ocurrió así, se prendieron muchísimas alarmas, el software no funcionó adecuadamente y frente a ese cráter que están viendo en este momento, Neil Armstrong tuvo que tomar la decisión porque tenía poco combustible y era muy difícil aterrizar la nave con los sistemas, por lo cual tuvo que hacerlo manualmente, tuvo que ejercer el liderazgo para evadir un peligro inminente que no estaba contemplado en el sistema original. Es decir, la planificación formal falló y tuvo que utilizar el poder de decisión para aterrizar con poco combustible apenas segundos, poder alunizar debidamente. Inclusive, las anécdotas que cuenta su compañero Aldrin son impresionantes porque realmente no imaginó la capacidad que tenía su compañero para poder aterrizar el vehículo lunar sin sistemas, únicamente con un invento extraordinario que todavía usamos actualmente para jugar con un joystick que fue inventado, por cierto, y desarrollado en la NASA para estos fines. ¿Con esto qué queremos ejemplificar? El hecho de que el liderazgo y la capacidad humana siempre se imponen a las máquinas. Hoy hemos conversado sobre inteligencia artificial y sobre las consecuencias que esto puede tener. Pero como vemos en el caso del aterrizaje lunar, siempre el hombre tendrá la última palabra, la del poder de decisión para controlar situaciones críticas. Y este es un tema que hemos tocado muchísimo en estos cursos de liderazgo y queríamos ejemplificar aquí que nos han pedido este tema en gerencia para todos. Bueno, queremos invitarlos a continuar participando. Sugiriendo temas que sean de su interés. Y recuerden, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gracias, Rafael. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero, te recuerdo que si te quieres comer una parrillita aquí en Miami, tienes que ir a Piamonte, Miami. Ahí tienes la muestra de lo que Piamonte te sirve. Es la mejor parrilla de Miami al mejor precio. Si tienes un grupo grande, ellos sirven la comida realmente muy abundante. Y te repito, son los mejores precios de Miami. La carne preparada a tu gusto con esos acompañamientos que nos encantan. Y además pide un postrecito, las tortas hechas en Piamonte por Sweet by Rose. Vamos a ir a un corte. De regreso, seguimos con Agárrate.